Hola, hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos sean. Creo que hoy en sí empecé a tiempo. Bueno, un poquito tarde, pero estamos aquí. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos de nuevo. Déjenme mover un poquito la cámara. Está un poco mal posicionada. Ahí está mucho mejor. Creo que ahí está perfecto. Hola a todos, ¿qué tal? Déjenme los abro aquí para poder... Vamos a checar esto bien. Espera un momento. Olvidé por un momento cómo hacer esto. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Es aquí. Y en contenido. Y vamos a ver. Activo. Ahí está. Ok, listo. Ya las tengo. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches aquí en México. Para ustedes a lo mejor es buenas tardes, buenos días, no estoy seguro. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Les saludo como siempre. Espero que estén todos muy bien el día de hoy. Mister Impuntualidad, como siempre, ya saben, como siempre. Saludos desde Perú. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora Israel, ¿qué tal? A ver quiénes están por acá. Veo aquí a Chelsan. Chelsan, hola, ¿qué tal? Saludos como siempre aquí apoyando. Victoria, Kevin, Yagé, Fernando, Udo, Miriam, Micales, Angie, Quedrán, Antonio, Daniel, Stary, Lautaro, Dustin, Doris, Renan, Fabián, Pablo, Rosa María, Wendy, Junior, Jonathan. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Espero que se escuche bien aquí el audio. Déjenme muevo un poquito mejor el micrófono y está mucho mejor. Ok, deberían escucharme bien ahí. Si no me escuchan bien, por favor, háganmelo saber. Ok, tenemos una dinámica muy interesante el día de hoy. Tenemos bastante, bastante, bastante divertido el día de hoy. Buenas madrugadas para algunas personas como dice ahí Celeste. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy voy a tener aquí una clase en inglés. Pero no nada más quiero que tengamos la clase, sino que quiero decirles lo que voy a hacer durante la clase para que ustedes mismos puedan aprovechar en caso de que tengan alguna clase. Puede ser una clase en vivo, puede ser una clase en línea, puede ser lo que sea. ¿De acuerdo? En este caso en particular voy a tener yo una clase en la plataforma de Cambly. Ya les he comentado de Cambly anteriormente. Es una plataforma para tener clases nada más de inglés. Entonces, si están aprendiendo inglés, es una muy buena opción. Y hoy vamos a ver cómo funcionan las clases, ¿cómo se llaman? Las clases grupales. Ok, las clases grupales, no las individuales. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver, vamos a ver, déjame ver por aquí un momentito. Ok, entonces mi clase de Cambly va a empezar en unos 10 minutos aproximadamente. Ok, pero de mientras quiero que, a ver, van a tomar un cuadernito o abran un documento de Word o algo así. Y les voy a dar algunos consejos que quiero que tomen en cuenta y que me van a ver a mí hacer durante el directo del día de hoy. Ok, déjame ver, aún tengo mi... Ya no me acuerdo si aún tengo mi... Ok, bueno, no importa. Lo primero que tenemos que hacer y lo que van a hacer durante una clase es, si pueden, si pueden, aprovechen y especialmente en una clase grupal, tomen ustedes como el dominio de la clase, si es posible. Yo en este caso no lo voy a hacer porque siento que eso puede ser alguna... Es un poco grosero, ¿verdad? Pero si es una clase intermedia o avanzada, no tiene nada de malo tomar como las riendas de la clase de alguna manera. No sé si me entiendan. No quiero decir que vayas a ignorar al profesor o a tus compañeros y hablar tú nada más. No, sino que tú dirijas hacia dónde va la conversación. O si la conversación te está pareciendo aburrida, cambiarla un poco. Por ejemplo, si alguien está hablando así como de... Ah, vamos a hablar hoy de la edad media en Europa. Y tú dices, ah, eso no me gusta mucho. Puedes a lo mejor cambiar. Oigan, y de la edad media, ¿cómo fue que pasamos a la edad moderna? A lo mejor eso te interesa un poco más. Como que saber mover la conversación cuando te aburre un poco. Y también siento que es muy importante hacer bromas con las personas que están tomando la clase. La risa es muy poderosa y esto lo he visto yo tanto como profesor como alumno tomando clases. ¿Ok? Entonces ya tenemos dos cosas. Una, intentar como llevar la conversación. Y número dos sería hacer una broma, hacer chistes y demás. Ahora, aquí les va otra que siento que muchas personas no tomarían a bien, pero se me hace una muy buena idea. Que es si en algún momento ustedes van a tomar una clase y el énfasis es aprender inglés o intentar hablar en inglés o comunicarse en inglés. No intenten, porque mucha gente creo que se traba intentando decir exactamente la verdad, digamos. ¿A qué me refiero? A mí me ha pasado mucho con mis clases en japonés que no sé explicar, por ejemplo, ah, viví en Osaka hace 10 meses y cuando viví ahí me gustó mucho la comida. A lo mejor no sé decir la comida o algo así. Entonces a lo mejor puedo decir, ah, cuando viví en Osaka y no me acuerdo cómo es 10, por ejemplo. A lo mejor diría, ah, cuando viví hace 7 meses, hace 6 meses, ¿no? No tiene que ser algo completamente real. Simplemente tienes que poder seguir la conversación. Nunca he entendido a la gente que se traba hablando porque dicen, no, es que eso no fue lo que pasó y no me acuerdo. No sé cómo decir 10 o no sé cómo decir comida. No es importante. La idea de lo que estás hablando en ese momento es poder continuar la conversación, ¿no? Entonces, aquí lo importante sería hablar y seguir hablando, continuar el hablar con la persona. Entonces, por ejemplo, si de repente no te acuerdas cómo decir la palabra comida, creo que no es tan importante. Simplemente puedes decir, ah, me gustó mucho la comida de Japón. ¿Cómo se dice comida? La historia de Japón, no sé, algo así. ¿Sí me entienden? Entonces, bueno, que sería historia, ¿verdad? En ese caso. Pero, por ejemplo, aunque digas story, ese es mi punto. Continuar la conversación aunque digas mentiras, entre comillas. Creo que mucha gente se queda trabada en esa idea de no. ¿Tiene que ser verdad o no puedo seguir hablando de esto? Bueno, créeme que a muchos profesores no les importa realmente lo que tengas que decir en cuanto a la información que se está cambiando en ese momento, sino que más bien es el inglés, ¿no? O sea, el inglés es el autor principal, digamos, de lo que estamos haciendo. Entonces, mientras tú sigas hablando en inglés, ya tienes todas las de ganar, aunque de repente tengas que mentir porque no sabes la palabra, el vocabulario o cómo explicar esa situación. Eso es lo que yo les recomiendo bastante. Y otra cosa que les puedo recomendar al momento de tomar una clase es que no nada más se dirijan a todos los demás como turnos para hablar, sino que intenten hacer una conversación. Por ejemplo, oye, este, por ejemplo, mira, aquí Octavio me mandó 10 mil pesos otros colombianos. Por ejemplo, yo le diría, Octavio, what do you think about la la la? O sea, no nada más, ah, ya me toca hablar y bla, 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 monólogo, bla, 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 monólogo. No, sino intentar hacer una conversación. Dice Octavio, muchas gracias, Octavio, por este, por los, por los pesotes colombianos. Dice, buenas noches, saludos desde Colombia. Una pregunta para entrar a ver series siendo mis infantes. ¿Se puede ser inglés? Estoy con Anki, Busu y Elsa. Claro, este, de hecho, muchas gracias, muchas gracias aquí. Claro, de hecho, este, puedes entrar a, puedes utilizar el input comprensible desde el inicio, completamente desde el inicio, ¿ok? Lo que pasa es que al inicio, a lo mejor, si no sabes que no vas a entender nada, te va a frustrar mucho, pero el input comprensible funciona mucho mejor cuando entiendes un poco al menos. Ponle que un 30% al menos va a ser mucho más benéfico. Entre más entiendas mejor, hasta que llegamos a como, por ejemplo, si entiendes el 90% de lo que estás viendo y escuchando, ya no te va a servir tanto porque ya no tienes mucho que aprender. Claramente, ese contenido está muy fácil. El contenido, en cuanto a porcentajes, el mejor contenido, en mi opinión, sería cuando entiendes entre un 60, 70%. Ese, para mí, es el porcentaje óptimo para entender. Pero esto no quiere decir que nada más puedas aprender con eso. Puedes aprender desde que entiendes 20, 30%, nada más que te va a tomar un poquito más de tiempo. Mientras sepas esto y no te frustres, creo que no hay problema si empiezas desde entonces. ¿Ok? Entonces, otra cosa que voy a intentar durante esta clase es que voy a intentar hacerles a los alumnos que van a tomar aquí clase en Cambly, voy a intentar hacerles preguntas incómodas. Y no me refiero a incómodas. Gracias, gracias por el follow. Me refiero a preguntas incómodas en cuanto a cómo explicarles. Cosas que no se esperarían. Cosas que de repente, porque eso inspira más a hablar o crea risas o crea situaciones en las que tienes que hablar con la persona. ¿De acuerdo? Pero sí, el día de hoy esta clase la está patrocinando Cambly. De hecho, tengo que avisarles esto. Yo no estoy pagando por esta clase. Cambly me dijo, Oye, Mr. Salas, queremos que muestres una clase grupal a tu público y que intentes hacer algunas de estas técnicas de las que tanto nos hablas. Entonces, pues aquí estoy. Y vamos a tomar una clase en aproximadamente 3 minutos. Y esto también les sirve a ustedes porque va a ser una clase gratis para ustedes también. Ustedes la van a tomar conmigo. ¿Ok? Van a ser 30 minutitos. Vamos a tener esta clase por 30 minutitos. Y cuando terminemos la clase, también les voy a dar un poco de lo que pienso, lo que pasó, algunos errores que tuve, etc. Y a lo mejor vamos a poder discutir también lo que sucedió durante la clase. Dice por acá, Taink. Es un gusto verlo por acá también a Taink. Dijo algo muy interesante. Algo de que cuando habla con voz baja, me parece que lo vi o no fue él el que lo dijo. Ah, sí. Hablo bajo. Miren, si hablan con la voz baja, ¿será en inglés? Sí, es una clase en inglés, Junior. Es una clase en inglés. Si hablan ustedes con la voz baja, estas clases grupales se me hacen una muy buena manera de intentar hablar un poquito más. Porque, ah, por cierto, no sé de dónde son las personas con las que voy a tener clase el día de hoy. Algunas personas son de... Uf, la verdad no tengo ni idea. Pero no creo que sean todos de México. Entonces van a ser de diferentes partes del mundo. Y eso también... Gracias a Octavio por esa suscripción. Gracias por verte miembro de YouTube. Muchas gracias. Son de diferentes partes del mundo. Probablemente sean de Brasil, porque ya ven que Campbell es una empresa brasileña. Pero sinceramente no sé, no sé lo que me va a tocar hablar. Pero eso es lo cool. Puedes preguntarle cosas de su país. O sea, toda esa media hora van a ver que se va a ir como agua. Y estoy seguro que si fuera una hora también sería rápido, porque cuando tienes una clase grupal puedes hablar con las personas de un montón de diferentes cosas. Es más, hasta me siento mal a veces porque el profesor prepara la clase con tanto ahínco y la mayoría de los alumnos terminamos hablando de otras cosas que nada que ver, ¿verdad? A ver, voy a contestar esa pregunta y me lanzo directamente a la clase de una vez. Dice, hola, me dijo señora Salas, Mrs. Salas. Dice, hola señora Salas. Hola hijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu tía? Seis años viviendo en Montreal, Canadá. Trabajando desde hace cinco, gracias a Dios. Pero no logro salir de la procrastinación con el idioma. Hoy enredo con mi nuevo manager y sigo bloqueada. Uy, voy a hacer un video sobre la procrastinación muy, muy pronto. Pero para dejar de procrastinar simplemente hay que tener un plan de acción con metas delimitadas. Probablemente, y eso es lo que yo pienso, nunca te has sentado a preguntarte ¿por qué quiero aprender inglés? ¿y cómo lo quiero aprender? ¿y en qué tiempo lo quiero aprender? Una vez que tengas esto delimitado vas a ver que procrastinar va a ser difícil porque vas a tener en papel los pasos que tienes que seguir. Dale una checada a eso pero no te preocupes porque pronto voy a hacer un video sobre cómo vencer a la procrastinación. Y por cierto, si tienen problemas con procrastinar les recomiendo mucho el canal de Pablo Lomeli. Pablo Lomeli tiene videos muy buenos sobre estudio. Una más, una más antes de irnos a la clase dice ¿qué plataformas recomiendas más? Italki o Cambridge para abrir clases en vivo. Cambridge. Supongo que te refieres a Cambly, el de hoy. Si nada más van a aprender inglés como el día de hoy, Cambly, porque Cambly se especializa en inglés. Entonces, los profesores son especialmente de inglés nada más. Y en Italki es como para cualquier idioma de cualquier parte del mundo pero usualmente los profesores son personas que hablan el idioma. No son tutores casi nunca. Puedes buscar tutores pero son más caros. Pero a mí por eso me gusta. No me interesa hablar con profesores. Me interesa hablar con gente que nada más habla el idioma. Yo siento que aprendo más de ellos. Pero bueno, entonces, vámonos entonces de una vez a la clase porque ya estoy tarde. Voy a apagar, permítanme aquí que voy a tener que apagar mi cámara porque si no se me buguea dentro de la página de Cambly y también, bueno, de cualquier página no sé por qué le pasa eso a mi cámara. Es cosa de mi cámara. Voy a desactivarlo un momento. Aquí ustedes me siguen escuchando, ¿verdad? Y les voy a mostrar en un momento la página de Cambly y mientras les dejo esta. Aquí vamos a empezar dentro de poco. Lo hago así porque no quiero que me roben mi imagen, mi cuenta, ¿verdad? Déjenme ver si puedo entrar. Debería haber entrado antes de empezar el directo, ¿verdad? Sí, ya ven. Excelente. Ajá, aquí estoy. No se supone que tengo mi clase. Sí, ok, ya tengo la clase aquí. Déjenme checar que todo esté funcionando bien y en un momento les voy a compartir para que vean. Vamos a ver qué cámara quiero usar. Quiero usar esta cámara. No me está dejando por alguna razón. Oh, 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 no, 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 no. Estoy teniendo problemas con esto otra vez. Demonios. Y creo que es cosa del Streamlabs, de lo que uso para streamear. Miren, les muestro, no me deja poner mi cámara aquí en Cambly un momento. Déjenme ver si puedo arreglar esto. Habilitar los permisos de la cámara. se supone que los tengo habilitados. No me deja elegir mi cámara y de hecho el micrófono sí funciona. Problemas técnicos, sí, tenemos problemas técnicos. ¿Saben qué? Déjenme, es que no quiero reiniciar el stream porque no se va a ver. Ah, esto es un problema. Déjenme ver. A ver. Sí, de hecho, tengo la cámara desactivada. No se debería, no sé por qué no se ve. Voy a tener que entrar así. Voy a activar mi cámara. Voy a activar mi cámara aquí y pues voy a mostrarles así. No sé por qué. Le voy a decir al profesor que no funciona, no sé por qué. Pero bueno, voy a la clase y como se podrán de acuerdo aquí puedes poner tu nombre, duración de la lección y el curso. Vamos a ver qué tal nos va. ¿Ok? Entonces, voy a empezar de una vez y voy a tener que explicar al profesor mi situación. ¿De acuerdo? Vamos allá. ¿Y tú típicamente haces el uno a uno? ¿Cambly uno a uno? Sí, usualmente sí. Ok. ¿Y cuánto tiempo has estado haciendo Cambly Group? Oh, Cambly Group es la segunda vez. Bien, bien, muy bien. Bienvenido, feliz de haberte y un gran trabajo de introducirte a ti. Gracias. Gracias. De nada. Bienvenido. Hola Alberto. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Sorry, mi cámara no está funcionando. Así que... Es bien. Sí, bueno, creo que... No sé si se lesen pero estoy actualmente en vivo en vivo. Así que esto es... Sí, sí, creo que... No sé si te lo han dicho, pero me dijo que estaba bien. Esto es en mi canal. Tengo un canal de YouTube solo para que te lesen. Ok. Sí, así que estoy en vivo en vivo y no sé, de alguna manera tengo un problema con mi cámara y así que no está funcionando. Ok. Así que... Ok. No problema con la cámara. No uno me dijo que tú era un influenciador, pero eso está bien. Estoy feliz de haberte. Ok, sí. No, no. No problem. No, no problem at all. It's quite all right. So, we're here on the introductions, Alberto. If you could please introduce yourself, please tell me what is your name and where are you from? Sure. My name is Alberto, as you can probably tell. I am from Mexico. I currently live in Mexico and what else was that? That's pretty much it. That's pretty much it, yeah. I do have another question. Yeah, sure, sure. Go ahead. My question is how long have you been using Cambly? Oh, Cambly. I've 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 used Cambly for about oh, it's probably like a year now. I'm not consistently. I already speak English, but I some of my friends have used Cambly before. I've used it too. Just, you know, just to test it out to see like what the group lessons are like, what the private tutoring is also like. So, that's basically what I do. Yeah. So, yeah, pretty much like a year, probably, probably a little less than that. 10 months, maybe. Yeah. All right. Sounds good. And how many times have you used Cambly group? Cambly groups? Oh, yeah, that's pretty, pretty recent. Probably like four or three months ago. I think the day it launched. It's very recent, right? So, yeah. Yeah, yeah, yeah. Um, I was going to say it started back about November or so. Oh, seriously. Oh, it's still, yeah, it's still just a few months. It hasn't been a full year. Okay. As of yet, but yes, it's very nice. Both of you have been on Cambly for a while. You experienced Cambly one-on-one, but also giving Cambly group a try as well. So, yeah, excellent. I'm going to go ahead and introduce myself briefly here. Sure. My name is Tuesday and it is pronounced Tuesday like the day and I am from the United States. I'm currently in South Carolina and I have been teaching on Cambly for over seven years. So like you guys, I have done Cambly one-on-one, but also help out with Cambly group. Wow. That's quite a long time, right? Yes. Quite a long time. But I love what I do. I love helping out, um, with people practicing their English. So it's a pleasure to have both of you today. And thank you. Um, so actually getting started guys, I can see that both of you are a little more on the intermediate advanced side. This is again, a beginner's course. So it's pretty basic with vocabulary and grammar, but I'm going to take you through the course as normal. That way you can see what the material has to offer. Sure. Perfect. Very good. So we're going to go ahead and get started with our work vocabulary here. You're going to listen to me say the words and then you will repeat them. So again, this is a listen and repeat. People. Should we repeat now? Do I go first? Yeah. Yeah. Sorry. Both of us or like, uh, Carlos first and then me, or you can do it. You can do it simultaneously. Or you can do it. I got it. Unchangeably. All right. Perfect. Shall we try again? All right. There we go. We start people. 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 Sorry. Very good. Excellent. Boss. Boss. Worker. 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 Very nice. Team. 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 Places. 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 Business. Business. Try it again. Uh. There we go. Very good. Office. 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 Workstation. 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 Things. Things. Project. 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 Schedule. 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 Muy bien. meeting 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 very nice guys great job listening and repeating let's go ahead into a few vocabulary activities so we're going to start here by taking turns matching a word to its picture or group we're going to keep it simple here for example you have group a b c and d and your groups are places things talking and people okay for example they have matched b to places and they have matched five to worker okay but i want you to do the full group i want you to do the group and i want you to tell me the first picture second picture and third picture okay so let's start with alberto can you do group a um yeah so the first one is um i guess like uh people okay great very good that is right that's like um yeah so that's do i have to like say uh for example the first one is like a meeting yes um so the first one is not meeting but yes i want you to tell me what's the first picture oh who is that person sorry uh i mean i guess that person is the uh the boss she looks like it very good yes it's the boss yeah it is the boss nice all right and then number five is already done for you that's worker so what's the third picture number nine uh that's the uh the team right excellent it is the team you got it alberto all right and carlos can you do group b group b okay group b goes with places and number two is uh i guess it's this is probably i mean office but could be the the sixth as well right uh team meeting i mean office as in the building where your office is or the right you're close you're so close uh let's say let's do can you do number six and number ten and then we'll come okay so number two yeah so number ten is workstation right and okay that's correct yeah okay and number six should be business you change it around change it oh okay so so number two is business so like the business is like the whole place you got it number six is office okay okay there you go very good excellent job carlos all right alberto back to you here with c um so that's a um workstation okay not workstation what's that uh project yeah that makes more sense right very yeah yes there we go project okay uh then it's like the schedule excellent very good one more and uh to-do list fantastic excellent can you tell me which group is it is it uh things or is it people that's thanks yeah you got it very good thank you again alberto great job all right and carlos back to you here d sure so d is talking and number four should be interview right excellent you got it number eight is probably uh uh presentation and number 12 is meeting awesome very nice carlos excellent you guys did a great job very nice so we're gonna go ahead and get into a little bit of grammar you did wonderful with the vocabulary so starting with the grammar here we're going to first listen to me read the dialogue and then you will take turns reading the dialogue sorry uh sorry uh uh tuesday right uh yes yeah sorry uh i'm i'm just like uh curious about uh this is the first time i met someone whose name is tuesday so i i i was just like you're i was just curious about like the origin of that name uh because the only closest thing i know it's the uh this girl from adam's family called wednesday uh so i was wondering is that is is that like somehow related or not no definitely not related it's not related but actually so um funny story my mother's name is tuesday and my mother was born on a tuesday so that's why her name is tuesday um and then i was born on i was born on a monday but parents like they didn't care that i was they were like so they just yeah they were like oh it's just one name or two oh it's just one day off let's uh let's go with tuesday anyway that's right exactly so i kind of just got stuck with the name yeah that's really funny is that an actual is that like a common thing to do in the states or is it just like your your family thing um i would say at one point it was kind of just my family but i think now um in you know in the late 2000s it's a lot more common so you wouldn't find like a bunch of older people with the name tuesday but you may be able to find like a lot of little girls like maybe like five six seven years old um so it's um it's become more popular that was actually that was actually my 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 next question uh is it is tuesday a just girl's name or could it be like a boy's name i think that it could be a boy's name i've never met a boy tuesday but i think that it fits i think it's you know what we call uh unisex like yeah meaning like it could uh fit both the girl and the boy so i i think it could be you know when when i was when i was a child um and like i would have my first day of school and i would meet my teacher oftentimes the teacher would say i wasn't sure what you would look like i don't know what a tuesday is tuesday a girl or a boy yeah i think that it's a sex name it could fit yeah in my opinion and actually uh carl carlos what have you ever met someone whose name is tuesday or any day of the week for that matter like at all no i have oh you have yeah no i have yes so in 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 counting i have met a doctor tuesday uh i met a girl who worked at like a mechanic shop she was a secretary her name was tuesday uh i met a waitress named tuesday and one time i was working at a store and i helped a girl named tuesday and i feel like i'm missing one like i believe it's like four four or five so it's coming out there that i have it's fairly common then i mean it's not that uh rare is it i mean it is rare for me because i've never met someone whose name is that but uh alberto alberto when when tuesdays meet each other like every time i've met another tuesday yeah we're like oh seriously seriously we're crazy yeah we think that we're rare yeah i see i mean it is rare it is rare yeah that that's a good point i mean i don't know about i don't know about carlos but whenever i meet someone whose name is alberto is oh hi alberto nice name i mean that that's about it it's a fairly common name uh i guess carlos is the same right carlos is even more common right now where i work at it's like there are five carlos other than me so completely different experience yeah oh sorry guys absolutely i'm sure you even meet like other carlos um or other alberto's often yeah pretty much i know i know yeah i was gonna say your names are a little a lot more common than mine but yeah it's it's quite an experience when i meet another tuesday yeah actually actually uh carlos where where are you from oh i'm from peru from peru hey and uh have you ever met someone whose name is like a day of the week in peru like you know like in and since we share our native language spanish uh i was just wondering if that happened or not no i think this is the first time actually and spanish never no i'd say sorry uh i i really hate to ask but i'm i'm so curious now because i i a lot of my audience is asking me oh is that carlos reyes from youtube you know me uh i didn't know you but they do apparently so could you uh that's so cool yeah could you could you uh tell us about yourself because everyone is saying oh he's that he's out carlos he's out carlos he's out carlos from like from youtube it's like who are you man well i i'm a i have a youtube channel about study study techniques and productivity so yeah so my channel is kind of medium-sized right now around 100k about 100 000 subscribers that's a really big in my opinion so yeah so i'm here i'm working with cambly i didn't know that people from your audience know me yeah apparently i mean i i that is awesome yeah sorry hello everyone hi from hi from carlos uh sorry sorry jesus he's just like uh apparently i i don't know if cambly did this did this on purpose like oh let's have two youtubers meet or something i don't know if that's what happened here but it's uh maybe that's not cool i think they tried to kill two birds with one stone as we say so yeah i guess able to get content yeah at the same time yeah so um i i think they they kind of like did that that way yeah can i be totally honest with you i'm uh i'm an english teacher and uh i i think it's i i find it really odd that they they put carlos who is like a really advanced level in my opinion where it like in a like beginners class i mean me i understand it because like i'm a teacher and i'm supposed to like oh let's see the class and let's uh you know like dissect it a little and stuff but carlos is like what what is this c2 level guy doing here yeah i think that well they told me that the the whole campaign for this month is about uh beginners classes oh i see right right so okay so they told me even though i'm not a beginner they told me to showcase what the beginner classes are about yeah and sorry juicy if you let me ask him how did you learn english carlos your english is awesome oh thank you yeah uh well i've been learning english since i was at school uh i had my regular classes at school but also i had some extra classes at the university which had like a a language center language place they taught so i've been studying uh continuously since i was little until now wow that's kind of it and uh and tuesday do you speak any other languages languages i i do not speak any other language fluently no but in my lifetime i have practiced other languages like like for instance i love languages that that's why i'm asking for instance um in grade school i studied spanish uh japanese german and french and as an adult i studied arabic for three years oh man arabic so tough i commend you i couldn't do that yeah what 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 about you carlos do you speak any any other languages or have you studied any other languages uh i'm studying german right now i would like to go to to work there eventually awesome i'm still in beginner level nowhere near close the level i have in english i see right yeah yeah and how about you alberto um are you studying any other language right now yeah i love languages actually my channel is about languages uh you you you're free to watch it it's mr salas that's the name of my channel and um can you sure sure yeah yeah sorry can you can you take it uh yes no no thank you that's my channel if you want to check it out thank you i'm currently studying japanese actually uh so yeah 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 i i can speak uh i mean fluently that's a tough word but i can speak with confidence in uh english obviously uh spanish that's my native language but it it counts still it i mean it was tough to learn to right uh i uh yeah i'm uh german uh i i can speak german uh decently italian and my french is a little lacking but i can still you know talk to people in french uh and i'm currently studying uh japanese uh i can talk to people in japanese i can understand japanese but i'm nowhere near uh fluent like at all but i you know if i if i travel to japanese now i could probably just buy my way through stores very easily you know so uh yeah nice nice so you're able to get around yeah 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 i could order the exact type of ramen i would like to yeah nice very nice uh so i actually i think it's pretty interesting that camberley put both of you um in this class yeah to see what it is you know what it has to offer so and alberto i totally appreciate you know your your questions as well and it showcases your your english as well as as carlos's so i want to ask both of you guys um since you um you are here to preview the content what do you think about it so far from what we were able to uh do what do you think about it as far as uh for other students who are on the beginners level carlos oh i think that uh i think that having a group class adds a little bit of social interaction sometimes it's lacking when there's only a one-on-one class i know i think it's a little bit a little less awkward than when you're only one-on-one so i think that that's a really good point and also i think the material we we have seen so far it's it's kind of neat having a teacher uh pronouncing the things right the right way and guiding you in case they hear that you are messing up the pronunciation or something like that i think that's very useful for beginners yeah i think it's really yeah i think it's really it's really so sorry you were saying to see no no please albert i was just thinking carlos thank you yeah yeah so i think it's really powerful to have someone like uh who's a native speaker that or or has like a really good pronunciation like uh oh how did you pronounce that and you know just get it exactly as exactly right right uh also with the uh i'm i have to be honest with you i'm not a grammar fan at all i've never studied grammar for any of my languages uh i i mean actually i make a point of not studying grammar for learning my languages but that's how i do it though and i know i i know that's not uh that doesn't work for everyone right some people need or or like even the grammar so uh they they can benefit from that i do uh yeah exactly there you go so carlos for example he would if i told carlos learn without grammar here he'll be like what no there's no way i could do that right so i totally i i totally get it right um if i were if i were to study i mean i i do consult grammar whenever i'm like you know stumped by something it's like oh uh what's this what's how do you how do you say that why do you say that whenever i get curious right but not when i'm learning it that's me though i i know not 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 everyone works like that so um but for beginners uh having you know like a native speaker and uh a group class uh you know learning about this uh like grammar the sentences and stuff i think it's really useful for them to start being confident confidence i think that's the most important thing you have to be confident in what you're saying uh because if you're not confident you're just like putting words together you're like oh i'm a little uh well is it right or not people get so self-conscious that they they just don't speak at all right so so that yeah i think that's not good either so um even though i don't like grammar i do see it's powerful especially towards like the beginning really beginner stages or whenever you have questions when you're a bit more advanced that's my take on it absolutely very nice alberto and i thank you for that uh for your take on it um and i do actually i agree with you i'm not a big fan of grammar either i think that a lot of times it can be confusing and that people should just embrace their mistakes and as time goes on you will learn and to fix your mistakes and you will become more confident with your speaking i do like that grammar kind of offers what we call like a crash course so they just yes quickly briefly show you the grammar they get you through it and get you to some activities where you're actually speaking so overall i think that the way that they present the grammar is very nice for those uh students who are just starting out with the beginner's course i see we're at our last five seconds guys i'd like to thank you both so much oops se acabó la clase cuando se acaba la clase se acaba no no le pude decir a carlos reyes que hiciéramos colaboración no demonios no no demonios um alguien necesito ok a ver necesito ponerme en contacto con carlos porque a ver vamos a vamos a vamos a vamos a chismosear vamos a chismosear su este canal de youtube que les parece vamos a chismosear carlos reyes estudia productividad no si su canal ya es grande y es bastante grande el secreto dice si tiene ciento cincuenta y siete mil suscriptores el chico me estaba diciendo que tiene un canal pequeño a ciento cincuenta y siete mil suscriptores ya no es pequeño en mi opinión no acá está ya llegó así ahí está hola carlos qué tal no yo no estaba sal que ando te para nada yo yo nada más entré a youtube y estaba tu canal de youtube ahí este ups si no bueno pues sí chicos de que hablábamos que no era definitivamente de carlos reyes ni estaba yo de stalker en absoluto así de que estábamos hablando a ver qué bueno que se ve que se dio una vuelta por acá carlos porque estaría bueno hacer una colaboración con carlos ya que nos conocimos involuntariamente gracias cambly supongo muchas gracias este pero si este bueno ahora me cayó sí 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 por favor este sí carlos hay que en contacto hay que hacer algo en mi opinión más que nada porque esto de que dices tú de a ver qué vídeos tienes vamos a ver vídeos más populares de carlos como tener tiempo para todo muy buen vídeo dos errores que pueden saber tu vida universitaria en efecto supere mi dicción al celular jule sabes aquí yo tengo un problema perfecto mira carlos también quiere carlos también quiere perfecto excelente eso es una casualidad o no sabes yo 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 ya no soy adicto al celular pero eso me ha afectado un poco porque dejé de usar instagram y mucha gente ya no está como que tan al pendiente de mi instagram cuando subo cosas porque ya no lo uso tanto y me han dicho que debería volver a usarlo y compartir historias pero a veces me da tanta flojera estaría cool hablar contigo al respecto por ejemplo porque siento yo que no soy adicto realmente a al celular a soy un poco me gusta mucho estudiar idiomas pero no lo considero una mala adicción así que estaría cool y hablar con alguien que sabe más de esto yo nada más hablo de idiomas en este canal sinceramente no sé nada este pero sí genial genial ya hay consentimiento vamos a hacer una colaboración hay que ponerlos en contacto este carlos si me puedes dejar ahí tu correo o escríbeme a mi correo es mr salas idiomas arroba gmail punto com estaría estaría genial va ok entonces oigan por cierto quiero quiero hacerles notar que lo que estábamos hablando verdad durante la clase ok recuerdan que les dije que si una clase no les está gustando pueden tomar control sobre eso si sería bueno hablar sobre el buen uso del celular excelente carlos si hay que ponernos de acuerdo y hacer un vídeo porque la mayoría de la gente que me sigue son jóvenes y creo que les va a servir mucho esto y también me va a servir mucho a mí probablemente ok va gambling la mejor plataforma para encontrar youtubers al parecer al parecer si mira qué gran no sé si fue casualidad o fue como con maña no tengo idea pero genialísimo carlos un gusto conocerte viejo y ya ya no puedo esperar para oye acabo de miren chicos acabo de leer el vídeo que ya me convenció de que sí quiero hacer dice tutorial de anki en español y cómo estudiar para ser el mejor estudiante de la clase con notion y anki aquí el caballero sabe de lo que está hablando si es que usa anki para aprender ok perfecto me encanta me encanta ok muy bien bien eso eso vamos a hacer eso vamos a hacer un gusto conocerte carlos un gusto va entonces pues si lo que les decía lo que les decía es que si se dieron cuenta durante la clase les voy a ser sinceros y cambie si ya no me vas a pagar por la por la mención pues lo siento pero sinceramente no me estaba gustando mucho la clase especialmente porque me di cuenta que no era de mi nivel eso es seguro que carlos también se dio cuenta de eso no entonces a una manera si se dieron cuenta lo que yo hice fue que al momento de estar tomando la clase dije esto no me está gustando esto de escuchar repetir escuchar repetir no me está sirviendo de nada yo vine aquí como para hablar por ejemplo o tener una conversación esa era esa era esa era mi idea principal entonces lo que hice fue lo que les dije se acuerdan antes de empezar el directo les dije tomé las riendas de la clase básicamente fue un poco atrevido de mi parte quizás está grosero pero yo dije hoy oiga este maestra usted se llama martes porque se llama martes cuénteme cuénteme la historia de su nombre se me hace mucho más interesante no y entonces se empezó a hablarme de a pues es que me llamo así porque mi mamá se llamaba así yo nací en un lunes pero pero a pesar de que nací en lunes me pusieron martes y entonces empezamos a hablar y le pregunté tienes algo que ver con un buen se y para los que no saben la chica la chica de la los locos adams en inglés se llama wednesday que es miércoles se llama merlina no creo en español o estoy mal o merlina es otra cosa según yo si es merlina corréjame si me equivoco se llama merlina en español pero en inglés su nombre es miércoles entonces este empezar a preguntar cosas así y eso porque eso para mí resultó mucho más productivo que nada más estar como pues repitiendo palabras y viendo gramática no o sea cuando vi es que cuando vi lo que lo que decía gramática uno de ocho yo dije no no yo no voy a pasarme media hora repitiendo palabras sorry y ahí fue que empecé entonces si se dan cuenta a nadie realmente le molesta ok a nadie realmente le molestó ni a carlos creo que no aquí está en chat nos puede decir y a la maestra tampoco le gustó hablar de eso de hecho no así nos empezó a preguntar yo le pregunté también a carlos y se dieron cuenta a ver dice carlos claro esa clase es orientada a nivel principiante si ya uno tiene nivel de conversación es mejor hacerlo con diálogo espontáneo como hiciste sí exactamente y por cierto y eso y eso les puede pasar a lo mejor se meten a una clase y se dan cuenta que la clase no es de su nivel oigan tomen las riendas tomen cartas cartas en el asunto y hagan algo al respecto no nada más se queden ahí pensando que la maestra o los alumnos se van a enojar no háganlo como se dieron cuenta a poco a ver a poco no disfrutaron más viendo el directo mientras hablábamos del nombre de la maestra y del canal de youtube de carlos que cuando estaba que cuando estábamos nada más repitiendo palabras y demás como se la pasaron mejor no siento que se la pasaron mejor en la segunda parte de la clase no cuando empezamos a hablar espontáneamente y si se dieron cuenta intenté no ser grosero y lo que hice fue que aparte de yo hablar con la maestra noté que estaba hablando yo mucho con la maestra nada más y carlos estaba como que muy sonriendo muy amable sin decir nada y dije a ver cómo hago para meter a carlos en la conversación y entonces le empecé a preguntar y luego me di cuenta de sus comentarios aquí que dicen que era youtuber y le empecé a preguntar y entonces se convirtió en una conversación de los tres todos estos puntos si va si regresan a los primeros 10 minutos de este vídeo yo les dije eso es lo que hay que hacer con una clase no es nada más tomar este nada esa es mi clase y pues ya me tengo que aguantar y ya no pero tampoco se trata de tú hablar con el profesor y mandar a volar a todos los del salón no úsalos también para si carlos perdón supongo que te utilice de alguna manera úsalos para mejorar tú también y que ellos también mejoren en este caso el nivel de carlos es excelsior no tiene nada que mejorar en mi opinión pero en caso de que estuvieras en una clase a lo mejor un poco más baja como intermedio que tu nivel también sea intermedio es ahí cuando te puedes beneficiar de eso verdad dice para que carlos que creo que es por eso que cambia lanzado las clases de principiante para que no se mezcle un principiante incompleto con un avanzado me parece que también tienen clases grupales avanzados así de hecho carlos en las clases que yo he estado hasta ahora han sido todas de avanzados esa es la primera que me tocó de principiante lo cual se me hizo un poco raro supongo que fue por la limitante de horario me pusieron en esta hora no es en esta hora sí y de hecho este chel san que por cierto los invito a que se suscriban a su canal chel san también ha hecho clases con cambly de hecho ella me parece que tiene una clase con cambly que tomó hace como dos meses o un mes aproximadamente ahí también pueden notar su este su experiencia con la plataforma también hay por si lo por si lo quieren este checar pero entonces sí para que sea una idea es si se dan cuenta y por cierto quiero que tomen en cuenta que ok esto lo hice con cambly con inglés pero así también son mis clases de japonés eh las clases de japonés que yo tengo jamás me van a ver tomar una clase de japonés en la que está la profesora diciéndome una palabra y yo repitiéndola y estamos checando gramática no estamos más bien hablando y hablando y hablando todo el tiempo es más les puedo mostrar algunas clases que he tenido recientemente saben que hice hace poco ay perdón bueno aquí otra vez estuve viendo el canal de carlos este perdón carlos me hackearon a ver espérenme ya voy a cerrarla para que es que raro no a ver este quiero mostrarles no sé si recuerden el vídeo que hice hace poco de mi avance con el japonés el que saqué hace como un mes aproximadamente este bueno pues a lo tomé como un reto personal y de hecho voy a hacer voy a hacer una un vídeo al respecto no sé si recuerdan que la primer profesora con la que hablé en ese vídeo cuando fue ese vídeo lo grabé o esa clase la tuve hace como cinco meses cuando no podía hablar nada de japonés y regresé con la misma maestra y tuve otra clase de japonés quiero que se den una idea cómo son mis clases de japonés para que para para que vean este a ver miren este entonces se las voy a poner aquí para que vean esta es mi clase de japonés que tuve con la maestra la grabé a todos los chicos y yo mío yo mí me llamo ni mi marcar ni pol Aquí por ejemplo y se dan cuenta es puro hablar puro hablar y de repente me escribía cosas al lado para yo tener una idea y mis clases de japonés son de una hora, si se dan cuenta estuve aquí una hora, de hecho hasta hablé con ella de me acuerdo que hablamos como de mi estado natal, Veracruz me acuerdo que abrió la página de Wikipedia, también hablamos de anime, no encuentro la parte en la que ella puso en pantalla estas cosas, pero bueno, es para que se den una idea, o sea, realmente mis clases siempre son así, siempre intento que sean, porque les digo algo, completamente sincero si ustedes están pagando por el servicio de Cambly o por cualquier servicio realmente tienen que hacer que ese dinero valga la pena, entonces si están pagando, si están pagando que valga la pena, que les guste a ustedes porque no tiene caso pagar por algo y nada más como pues toma, bueno esta es mi clase ni modo, y por ejemplo, voy a ser también completamente sincero, noté que algunas personas dijeron, oye esta clase no me gusta esta clase no me gustó, de las personas que no les estaba gustando la clase que están en este momento todavía aquí ustedes habrían hecho lo que yo hice, o se habrían quedado tomando la clase así hasta terminar y decir Cambly no me gustó, no me agrado que hubieran hecho ustedes me pueden decir los leo, a ver quiero leerlos quiero leerlos, aquí dice William me habría quedado, o sea si no no hubiera hecho lo que yo hice me habría dado pena exactamente, me hubiera comido la clase entera, sí exactamente me aguanto porque soy tímida yo me hubiera salido dice, exacto o sea, y por cierto quiero que quede claro que esto aplica también para clases que ustedes tengan a lo mejor en este momento con tutores maestros, o a lo mejor cualquier curso que hayan pagado ya y tienen el acceso como a hablar con profesores utilicen a esos profesores háganlos propios si me entienden porque si nada más están tomando la clase y ya si como están pagando chicos no les están haciendo un favor ustedes están pagando por un servicio tienen que darles el servicio que ustedes quieran ya si a lo mejor al terminar no te gustó ok, eso se entiende pero también hay que poner un poquito de parte de uno por ejemplo a lo mejor no me gustaba la metodología de esa maestra puede ser que fue más bien por el nivel la discrepancia de nivel era demasiada por eso estuvo medio aburrido al principio pero digamos que no hubiera sido así digamos que de verdad hubiera sido una mala clase no lo fue pero digamos que hubiera sido una mala clase aún así se dieron cuenta que fue más interesante hablar con la maestra de otra cosa pero todo eso tiene que salir también de uno mismo si son tímidos si les pasa esto con la timidez lo que pueden hacer y lo que yo hice con japonés los primeros meses que estuve estudiando japonés hablando con alguien fue preparé yo preguntas ya hechas para hacérselas al profesor las tenía aquí aquí en mi escritorio dije ok pregunta de emergencia 1 pregunta de emergencia 2 y tenía no les miento unas 15 o 20 preguntas listas para preguntar si en cualquier momento me sentaba como que o me aburría de la clase o algo así ok eso es súper importante dice por acá Carlos de acuerdo contigo para sacarle más jugo a las clases o videollamadas lo mejor es estudiar uno mismo y luego ir a hablar todo lo posible con el tutor exactamente eso es lo que yo hago con japonés básicamente estudio en mi cuenta y ya luego hago lo demás entonces por favor si van a tomar clases con Cambly que les voy a dejar el link en la descripción y también en el primer comentario fijado en este en vivo cuando se termine por favor por favor por favor se los pido se los suplico hagan esto es más o sea preparen preguntas de emergencia o preparen todo lo que quieren decir durante la clase ustedes están pagando no les están haciendo un favor entre más pronto entiendan esto mejor ok o sea eso por favor que les quede súper 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 claro ok entonces este estoy buscando aquí perdón muy bien va ok entonces este a ver qué servicio usas para las clases de Nihongo para el de japonés uso Italki acuérdese que Cambly es nada más para inglés así que no hay manera de aprender japonés en Cambly así que tengo que usar otra plataforma ok Cambly viendo el directo oye yo cuando hago menciones cuando hago este tipo de patrocinios tiene que ser con marcas a las que no les afecte mi mi opinión personal mi verdad ok porque al final si algo no me gusta o no me parece lo voy a decir no me importa que luego no me hablen para otra mención lo voy a decir lo voy a mencionar este porque insisto o sea y no es que no me haya gustado esta clase de Cambly sino que se dieron cuenta cómo la mejoré no y no se dicen oh mis tesoros mejoró la clase no 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 para mí fue mucho mejor y más provechosa para mí y eso es lo que hay que hacer si estás notando que una clase no te está convenciendo intenta hacer algo ok intenta cambiarlo intenta pues no sé modificar de alguna manera tienes tu voz tienes tus ideas haz algo al respecto no nada más te quedes este pues así nada más no ok este patrocinio con inglés cerrado no no creo eso esa esa puerta se cerró hace mucho esa puerta se cerró hace mucho dice por acá Javier Cambly solo es para practicar este el hable de inglés o aprender desde básico fíjate que es muy interesante Javier estas clases este grupales para principiantes la idea es que aprendas desde básico con un tutor yo saben que aquí en el canal yo recomiendo que aprendan de manera autodidacta pero si ustedes quieren aprender con un tutor porque como lo como le dije a la maestra hay personas que necesitan aprender en clases o con gramática entonces es una buena opción pero sinceramente yo aprendo mejor y más de manera autodidacta pero eso sí sí o sí y como ya lo vieron con japonés eventualmente tienes que hablar con un nativo o al menos alguien que hable muy bien el idioma para poder practicar el output porque si no te quedas nada más con puro input te quedas nada más escuchando y entendiendo pero la idea de un idioma en mi opinión es comunicarte no usarlo eso es lo bonito del idioma entonces el quedarse nada más escuchándolo aprendiéndolo leyéndolo siento que es como un poco limitante y es por eso que siento que es mejor irse como al output y que mejor manera que hacerlo en una plataforma como este cable por ejemplo para inglés ok dice por acá carlos que lo otro que pueden hacer es estudiar por su cuenta e ir juntando sus dudas en una lista y en las clases le preguntan todo al profesor exactamente por ejemplo en vez de hacer preguntas de emergencia literalmente puedes decir oye yo cuando estudié hace dos semanas tuve esta pregunta tuve esta duda y todo lo demás entonces me parece bastante bien bastante bien dice por acá y Edran en qué momento es recomendable hacer output Mr. Salas ok el output yo les voy a recomendar que una vez que ustedes entiendan en promedio por ejemplo una serie de televisión o una película en un 70% 70% a lo mejor 80% deseable quiere decir que su nivel ya debe estar lo suficientemente bueno como para hablar si siguen los métodos que hablo aquí en el canal que son de inmersión input comprensible y nada de gramática eso es lo que yo propongo en este canal hay gente a la que necesita la gramática añadida como bien dijo Carlos por ejemplo durante la clase entonces para esas personas pues es un poquito distinto pero por ejemplo con japonés les puedo decir mi experiencia con japonés yo con japonés estuve estudiando japonés de manera yo realmente empecé con japonés hace como si lo pongo en tiempo nada más hace 10 años intenté aprender japonés y fallé miserablemente como por 2-3 meses si lo dejé de ahí pasaron muchos años y volví a intentar aprender japonés hace como 3 años hace como 4 años lo intenté intenté estudiar gramática listas de vocabulario y demás fallé miserablemente y de ahí empecé mi canal de YouTube Mr. Salas hace como 2 años y medio 3 años y estuve hablando de cómo aprendí inglés y ahí me di cuenta de oye aprendí inglés así porque no lo uso para japonés e intenté buscar cómo hacer esto para japonés y tengo videos de hace 2 años aprendiendo japonés fallé miserablemente obviamente no hice ningún video porque nadie quiere mostrar la cara de cuando fallas un video ¿verdad? digo perdón cuando fallas aprender un idioma y lo intenté fallé de ahí me rendí lo volví a tomar después 6 meses después lo intenté fallé no podía yo dije sabes que esto del input comprensible yo creo que no funciona para japonés quería hacer un video sobre cómo esto no funciona para idiomas como japonés pero entonces dije de verdad no funciona o yo soy el que está haciendo las cosas mal y hace 7 meses empecé de nuevo y esta vez empecé con un plan tal cual así ya saben lo que recomiendo en el canal Anki series mucho audio eso es todo y me puse a estudiar escuchar 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 y de repente llegó un punto en el que podía entender bastante japonés y luego dije oye ya puedo entender mucho japonés será que pueda hablar empecé a hablar conmigo mismo empecé escribiendo textos cortos y luego me fui a la plataforma de italki y empecé a tomar clases y ahí fue cuando me di cuenta no ya puedo hablar ya puedo hablar nunca había practicado hablar pero poco a poco poco a poco me fui desenvolviendo y entre más vocabulario aprendí todo eso se retroalimentaba es básicamente de todo lo que hablo aquí en el canal y así fue como sucedió entonces como te podrás dar cuenta no hay una respuesta concreta de cuándo puedes empezar a hablar un idioma sino que es cuando ya sientes que entiendes bastante o lo suficiente para empezar a poder hablar y no te preocupes que tus primeras veces hablando va a ser una vergüenza total va a ser horrible pero mientras tengas esto en mente no vas a sufrir porque vas a decir ah bueno es mi primera vez es mi segunda vez es mi tercera vez hablando es normal que sea malo no pasa nada voy a seguir hablando y voy a seguir intentándolo ese es el truco ok ese es el truco me pregunta por acá Cristian solo escuchando y leyendo es suficiente para aprender para aprender a escuchar y comprender el idioma si para aprender a hablar no dice Carlos Reyes un gusto conocerte tu canal se ve interesante seguro me ayuda para mejorar mi alemán estaba en contacto perfecto perfecto Carlos nos vemos nos vemos y mucho gusto en conocerte deberíamos hacer un pronto pronto una colaboración a mí me encantaría mi estimado este un gusto Carlos y bueno hasta luego muchas gracias dice por acá Octavio o sea que es mejor eliminar Elsa al iniciar eso es interesante hay gente aquí les va este ah por cierto chicos oigan 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 suscríbanse al canal de Carlos por favor yo es más para que vean que no es mentira miren déjenme cambio a mi cuenta que uso para ver este bueno ya ya me vieron ya ni modo ya vieron todas mis cuentas no me no me no me doxeen me voy a suscribir con la cuenta que uso para ver contenido ahí está mira suscrito eh Carlos suscrito suscrito y por cierto por si se preguntan por qué usas una cuenta diferente para ver tu contenido es porque aquí tengo youtube premium así es así es le pongo aguacate a mi contenido en youtube ok dice este entonces eso si viene colaboración a mí me encantaría hacer colaboración a mí me encantaría hacer colaboración definitivamente perfecto muchísimas gracias Carlos gracias 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 ok ay por cierto el último video que hice fue sobre un ataque que hizo el gobierno de méxico a un canal que me gusta mucho ignóralo eso no tiene nada que ver con mi contenido normalmente pero me ofendió mucho y ya eso es todo me salió un poco del tema pero es que me dio mucha rabia ver eso en fin este en qué estábamos en qué estábamos ok va a ver dice me pregunta Celeste que videojuego recomiendas para un nivel A2 para un nivel A2 uff recomiendo algo que sea como para niños a ese nivel probablemente porque un videojuego bueno un nivel A2 de inglés realmente cualquier videojuego te va a servir entre más diálogo entre más obvio sea mejor en mi opinión ok eso es lo que yo les puedo comentar Pokémon pero Pokémon es mucha lectura Pokémon es mucha lectura me pregunta Jagler qué piezas de la extensión del Image Reactor el Image Reactor es esencial para muchas cosas especialmente si no quieres pagar porque es gratis así que genial genial ah pero sí lo que les decía Elsa Speak desde el principio miren el problema es que hay mucha gente que necesita estar completamente certero de que les va a servir perdón de que saben pronunciar las palabras desde el inicio bien y si sienten que no lo están haciendo bien entonces ahí es cuando llegamos a los problemas entonces si eres una persona que dice no yo quiero hablar sin errores quiero saber de fonética desde el principio te va a servir pero sinceramente no lo recomiendo al principio para casi nadie solo para esas personas que son como muy conscientes de ay no si lo digo mal se van a burlar de mí de que tengo acento mexicano o algo así ahí creo que sí podría funcionar pero sinceramente no creo que sea necesario donde si lo veo necesario es que eventualmente si quieres tener un nivel C2 de inglés o C1 o incluso B2 para la parte de speaking en algún examen necesitas pronunciar bien y la mejor manera de pronunciar es aprendiendo fonética entonces sí podrías por ejemplo combinar clases con nativos como en la plataforma de Cambly a lo mejor también con Nelsa Speak aprendiendo este fonética incluso el mazo nuevo de Riffle que salió ¿se acuerdan? el mazo de fonética eso también hay muchas herramientas ustedes eligen cuál usar yo nada más se las expongo doy mi punto de vista y ustedes elijan lo que quieran ok este a ver ¿qué más? ¿qué otras preguntas tienen por acá? dice ¿qué tipo de series recomiendas para nivel A1 o A2? ah miren tengo un video de se llama búsquenlo ahorita en YouTube se llama 17 series de Netflix que recomiendo depende de tu nivel de inglés chéquenla les van a gustar me preguntan por acá ¿vas a ir a ver Barbie? uy sí el martes ya tengo fecha para ir a ver Barbie de hecho hoy fui a ver Oppenheimer qué gran película si no han visto Oppenheimer háganse un favor y vayan a ver esa grandiosa película me gustó muchísimo esa película no sentí las tres horas que duró no sentí las tres horas que duró muy buena película háganse un favor y véanla dice por acá ¿se puede pagar Riffle con Paypal? sí puedes pagar Riffle con Paypal a Danis pero tienes que mandarles un correo para que ellos te manden el link para pagar con Riffle ok me pregunta Ty eres humilde una creo que una persona humilde jamás diría que es humilde por su misma humildad yo no creo ser humilde porque sí creo que a veces sí peco de ser un poco ególatra en algunas cosas pero también usualmente esa egolatría es cuando eres profesor tienes que parecer muy seguro de tus cosas seguro de lo que sabes seguro de lo que dices especialmente en YouTube si yo dijera bueno es que creo que algunas personas no tienes que ser un poquito más seguro de lo que dices así que no creo ser una persona humilde pero sí trato de serlo conforme las conforme la situación se presenta pues dice por acá Fabián escuchar audios mientras trabajo y conduzco funciona sí pero en mi opinión tienen que ser audios que ya hayas visto o escuchado antes ok agüita 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 dicen por acá sale review de Open Hybrid en el canal de inglés oye que buena idea sí creo que voy a hacer un review de esa película en mi canal de inglés porque me gustó mucho la película y sí quiero hablar de ella y también me gustaría hablar de la película de este de Barbie ah por cierto también voy a sacar un video espero la próxima semana sobre la película de Oppenheimer aquí en este canal pero no se preocupen tiene que ver con idiomas y creo que va a estar súper interesante en mi opinión ya lo estoy preparando hoy tuve la idea y la ando jugando en la cabeza tengo que empezar a escribir el libreto de ese video y creo que creo que va a estar creo que va a ser interesante espero que les guste especialmente si les gusta el como se dice Dutch en español holandés o neerlandés holandés es la persona ¿no? ¿neerlandés es el idioma? ¿o estoy mal? dios mío como se me ha olvidado esto si no si estoy bien según yo ajá holandés pero holandés es la persona ¿no? ¿neerlandés es el idioma? ¿alguien me puede confirmar? qué ignorancia la de la mía ¿o es también holandés? el es es ambos ¿verdad? creo que se puede utilizar ambos según yo neerlandés y holandés no estoy seguro la verdad pero bueno lo voy a investigar porque claramente no sé ah ok holandés se dice en español ah ¿en serio? ah yo pensé que ah la persona también se le puede llamar neerlandés fíjate eso no sabía interesante ah por cierto este chequen por favor el discord el discord del canal los invito a que se unan en caso de que nos hayan unido les voy a dejar el link aquí abajo ahorita déjenme creo la este les paso la invitación ya somos más de 1500 miembros está está creciendo bastante el canal y pues en este canal básicamente hablamos de idiomas compartimos recursos este tenemos un montón de cosas bien divertidas ahí los invito al canal ah dios mío no puedo mandarles el chat creo ah no si está a ver ahí está ya les mandé ahí el chat entonces listo y por favor si les interesa Cambly estaría genial que se pudieran unir también a Cambly me acabo de dar cuenta que Cambly no me pasó los links para poner en la descripción ups 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 déjame un momentito pero bueno este cuando acabe este video voy a poner ahí los links espero que les sirva si porque esta es la otra esta es hasta el 29 de junio esta no es ups oh oh dios mío pero bueno me perdí algo mis detrás uy si te perdiste la clase que tuvimos te perdiste como hice que la clase fuera más divertida para mí te perdiste que más se perdió que más se perdió chicos que más se perdió se perdió bastante mi opinión dicen por acá piensas que jugar videojuegos en inglés es igual de útil que ver videos en inglés con sus subs en inglés si el autaro especialmente si son juegos que tienen un poquito más como de historia que son un poquito más como de no sé que realmente te están contando algo o sea que no es nada más una cosa idea así por ejemplo fortnite que tanto inglés puedes aprender en fortnite realmente no mucho no mucho la verdad este pero bueno ah ah dice ah por ejemplo exactamente por ejemplo final fantasy exactamente ah por cierto si se perdieron este directo o algo no se preocupen puede lo voy a dejar como video aquí en youtube así que pueden verlo después sin problema son bienvenidos a hacerlo de acuerdo dice por acá final fantasy es muy bueno otro juego muy bueno es world of warcraft obviamente ah zelda por ejemplo pero saben que no me gusta de zelda que ya es 2023 y en zelda todavía la mayoría de los diálogos no tienen audio eso no me gusta zelda por favor ya ponte al día eso es lo que no me gusta de zelda entonces ah si mmm entonces eso es lo único que no me gusta dice por acá camilo ¿cuál crees que es el mínimo de tiempo que alguien puede dedicarle a aprender idiomas al día? el mínimo de tiempo fíjate casi siempre me preguntan al revés el máximo el mínimo de tiempo una hora una hora entre por ejemplo en mi opinión entre anki y este entre anki y anki ponle que unos 20 minutos y unos 40 minutos de contenido viendo contenido eso es lo que yo haría por cierto chicos a ver ahora si los invito por favor por favor háganme el favor me hacen un favor para empezar veo nada más 259 likes en el video creo que podemos tener un poquito más no me dan un like un like por favor un pequeño like se los agradecería muchísimo un like aquí en la transmisión y otra cosa aquí les dejo el link de las clases de las clases grupales de Cambly ahí se las dejo ahí las dejo como mensajito ahí grabado ok denme un momentito perdón ok oigan chicos yo no sabía esto me permiten hacerles un anuncio que me acaba de decir Cambly al parecer tienen una promoción ahorita pero solo va a estar por 72 horas yo pensé que era una promoción para el resto del mes entonces si les interesó esto de las clases y ya vieron cómo hacerlas más divertidas más entretenidas en mi opinión vayan y aprovechen esto que les dejo por acá aquí les dejo miren tanto el mensaje como eso ahí está ok ahí está ahí se los dejo y les dejo esto fijado para que lo chequen ahí al parecer 50% de descuento pero solo por 72 horas Dios mío yo pensé que era mucho más tiempo entonces si les interesó esto aprovechen ahí les dejo el código también lo voy a dejar en la descripción de este video y en la caja de comentarios en la primera caja de comentarios ahí se los dejo entonces a ver qué dicen por acá vamos a ver vamos a ver a ver quién tenía algunas más algunas preguntas dice acá Joaquín qué idioma elegirías entre italiano y alemán dos idiomas que me encantan pero no me decido cuál adquirir primero yo me iría por alemán porque me gusta más pero el italiano debe ser más fácil de aprender en mi opinión porque se parece mucho 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 al español ok entonces este ¿cuánto tiempo necesito hablar con angloparlantes para tener un B1 ah no sé yo creo que necesitas casi un B1 para hablar con con este personas que de habla inglesa en mi opinión esa es mi opinión ah pero sí el mazo de fonética es recomendable desde el principio sí el mazo de fonética sí es recomendable desde el principio porque te va a enseñar como esos soniditos este que tenemos en inglés pero de una manera un poquito más rápida y yendo al grano ¿no? o sea no es tanto como Elsa que es como poco a poco con juegos y demás no esto es como ya esos son los sonidos más importantes y te hace la comparación del español con el inglés entonces se vuelve un poquito este más como te digo más útil especialmente si tu idioma materno es el español ok la aplicación de Real Life no la conozco Jordi no te podría contestar la verdad no la conozco discúlpame dicen por acá si si no llegaron a tiempo para ver la clase como dice Daniel pueden verla este video este en vivo cuando se termine se va a quedar aquí en el canal como un video lo pueden checar en la sección que dice en vivo ahí este en el canal de youtube y ahí pueden verlo se va a quedar este es el episodio 14 que hemos hecho de en vivos aquí en el canal ahí lo pueden checar ahí va a estar empezamos la clase como como a que hora fue chicos como a creo que fueron 10 minutos después de que empecé el en vivo como los 10 15 minutos más o menos para que se den una idea la clase empezó en mi opinión pues medio aburridita como que no me estaba gustando y entonces fue que hice lo que les dije las recomendaciones que les dije y empecé a tomar las riendas y hice todo completamente distinto verdad ok va dice omar el reto de 6 meses si por ejemplo duplico las horas puedo devorarme menos puede ser pero el problema a ver chicos una cosa bien importante la cosa esto aprender un idioma no son matemáticas no crean que el reto de 6 meses si duplico las horas voy a aprender en 3 meses porque lo más probable lo que lo que más probable le pase y lo he visto muchísimas veces es que van a dejar votado el reto por ahí o si si lo hacen va a ser tanta información que no la van a absorber bien en mi opinión no tiene caso estar estudiando 4 horas al día cuando nada más 2 horas o 1 hora van a ser eficientes y las demás no esa es mi opinión al menos esa es la realidad que tengo yo y eso es como funciona mi cerebro si ustedes dicen no yo si puedo estudiar mucho más tiempo adelante son libres de hacerlo si no tengo nada de presupuesto que me recomiendas en vez de Anki Anki es gratis utiliza Anki porque es gratuito y además hay mazos de inglés que ok no son los mejores no son muy buenos pero son gratis utiliza esos te van a servir o sea el mazo de Riffle lo que es es que es más óptimo es más rápido es mejor tiene palabras más comunes etcétera pero no es la única solución puedes perfectamente tener un mazo gratis de hecho en muchos videos pongo la alternativa gratis de algún mazo de inglés que he visto por ahí y utiliza esas de acuerdo Juliánel con más de 7 horas diarias en Anki 7 horas diarias en Anki Dios mío creo que lo más que hice fue cuando estaba con el reto de Japanero que estuve aprendiendo Japón en enero del primero de enero 30 de enero todos los días como aprendí un montón de palabras creo que fueron como 4 horas máximo de Anki y terminaba mi cerebro hecho papilla o sea era horrible la verdad no se lo recomiendo a nadie no se lo recomiendo a nadie juegos con mucha lectura como los de Pokémon sirven sí pero solo si te gusta leer y si tu lectura ya está muy buena por ejemplo aquí Chelsan le gusta mucho el juego de Animal Crossing ella miren aquí está aquí está ella estaba este ella estaba aprendiendo inglés bueno estaba aprendiendo inglés todavía y el juego de Animal Crossing era parte de su rutina pero llegó un punto en el que al estar usándolo se dio cuenta que disfrutaba más el juego en español y no tanto en inglés ¿por qué? porque es mucha lectura entonces si no se te da mucho leer rápido ese tipo de juegos te va a desmoralizar y lo vas a dejar como le pasó a Chelsan en su momento entonces Chelsan por ejemplo tendría que buscar un juego que tuviera audio en inglés y subs en inglés que de hecho me parece que eso fue lo que hizo con el juego que se llama Detroit Become Human lo jugó completamente en inglés ese sí porque pues es básicamente como ver una película entonces fue audio en inglés subs en inglés y fue mucho más fácil de jugar que por cierto le recomiendo a la gente si me preguntaban de un juego este es muy bueno para incluso si son medio principiantes que se llama Detroit Become Human buenísimo juego para aprender inglés y realmente casi cualquier idioma la verdad y también es eso lo que dice Chelsan muchos personajes de Animal Crossing tienen como hacen bromita dicen cosas chistositas y que luego no se traducen bien pero sí ok chicos si vienen llegando apenas y se perdieron la clase no se preocupen va a estar la clase disponible en cuanto terminemos este directo me permito decirles de nuevo sobre la oferta que tiene Cambly para todos nosotros especialmente los que estamos empezando en inglés recuerden que esto es nada más para inglés no vayan a creer que esto es para cualquier idioma es nada más para inglés 50% de descuento por 72 horas empezando ahora con ese link que les dejo ahí y el link que les dejo también en la parte arriba ok ahí se los dejo ok por favor chequenlo recuerden que aunque no usen la clase con que le den click ayudan muchísimo al canal como no tienen idea les agradezco muchísimo por su apoyo ok pero sí es nada más para principiantes si ustedes ya están avanzados no espérense porque Cambly hace como que este tipo de ofertas cada mes a veces es para principiantes luego a lo mejor hacer una para avanzados por ejemplo hace como tres meses me dijeron que los patrocinara para una mención y era para clases ¿cómo se llama? era para clases avanzadas no era para clases las primeras clases grupales con diferentes personas del mundo y era para cualquier nivel entonces de repente varía si están empezando es buena opción pero si no espérense porque seguro el próximo mes o de dos meses va a haber ofertas un poquito más llamativas ok dice por acá vas a seguir subiendo videos en tu canal de inglés sí, sí quiero Lautaro sí les juro que voy a retomar ese video ¿saben por qué? este canal tiene 6 mil suscriptores y no he subido nada de contenido desde hace meses de verdad quiero continuar ese canal pero creo que me voy a creo que voy a regresar a hablar de cosas como de películas o algo así este nada más ok no se va a hacer otra clase esta vez no pero les voy adelantando que me parece que al final de mes déjenme ver el próximo discúlpenme voy a hacer un directo la próxima semana aún no tengo la fecha tomando una clase de japonés en vivo para que se den una idea necesito que esta clase de japonés sea como de media hora o algo así porque siento que una hora es demasiado para un en vivo para que se den una idea de lo que hago para japonés entonces yo sé que para muchas personas no hablan japonés va a ser un poco aburrido estar ahí pero quiero que vean como incluso aunque porque el inglés lo domino hablo bien el inglés entonces a lo mejor dicen te fue bien en la clase porque tú hablas bien el inglés obviamente te va a ir bien no quiero que vean que incluso en un idioma donde soy básicamente principiante ni siquiera llegando a intermedio también te puede ir bien en una clase mientras tengas la actitud correcta y sepas qué hacer y cómo modificar la clase para que te sirva a tus intereses ok eso es lo que quiero que tengan en mente no es nada más porque a mis asesores ya hablan inglés y por eso no 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 tiene que ver también mucho la actitud ok pero bueno con eso te tomarás vacaciones jamás Luis Reyes jamás no hay vacaciones no les soy sincero chicos quiero ser completamente sincero con ustedes vacaciones de qué de hacer videos en youtube me encanta me encanta lo que hago aquí en youtube me encanta hacer videos me encanta me encanta hacer estos directos y no podría jamás comparar este trabajo que es youtube perdón me llegó un mensajito déjenme cierro esto no podría comparar jamás 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 este trabajo con dar clases o tener un trabajo de que trabajas de 7 de la mañana a 7 de la noche jamás eso es mucho más complicado mucho más difícil que esto entonces tomarme vacaciones sinceramente siento que no hace falta aparte estoy haciendo un video por semana no es nada complicado y quiero hacer un video como bonito de calidad tengo que hacer el video por ejemplo de las preguntas de los 500 mil suscriptores y de hecho ahí les van los spoilers estoy preparando tres videos para este mes que me faltan es un video sobre una nueva herramienta que tiene que ver con else speak e inteligencia artificial se ve súper interesante voy a hacer un video de eso se ve bastante cool número 2 voy a hacer el video de las preguntas más comunes de los 500 mil suscriptores eso también va a estar ya lo había hecho lo grabé ayer pero que creen saben quieren saber que me pasó exactamente eso fue lo que me pasó sin querer hice esto y le pegué a mi micrófono lo muteé y jamás me di cuenta en los 40 minutos que estuve hablando y grabando ese video entonces tendré que tendré que hablar y grabar ese video de nuevo también estoy considerando ahora qué preguntas contestar y cuáles no porque muchas preguntas que contesté fueron como mi reacción entonces se va a ver como falso decir oh esta pregunta es muy interesante porque ya la leí entonces voy a esperarme un poquito voy a esperarme unos 3 o 4 días para que se me olviden algunas preguntas no tenerlas tan frescas en mi mente y voy a volver a grabar ese video así que ese video probablemente espérenlo el próximo jueves me imagino que lo voy a sacar por ahí y este y bueno y la clase que les dije de italki que quiero tener también eso es básicamente mis proyectos de este mes y tengo ah por cierto para los que les gusta el francés y me quieren ver sufrir con el francés ya va a empezar esto se acuerdan que les dije que voy a aprender francés a la fuerza así es ya sé francés yo sé un poquito de francés pero mi francés es muy malo yo no puedo hablar bien yo no puedo hablar con otras personas y mi pronunciación es muy mala como se dan cuenta entonces voy a tomar un poquito lo que sé de francés más o menos rescatarlo y voy a aprender francés a fuerzas y voy a hacer un video no sé si semanalmente o quincenalmente sobre mi avance para que vean más o menos cómo me está yendo pero quiero que sepan que voy a aprender francés sin motivación alguna no hay motivación detrás solamente lo voy a hacer y el primer video de esa serie de aprendiendo francés a fuerzas básicamente va a ser lo voy a empezar deberían ver el primer episodio el día jueves 3 de junio por ahí más o menos de junio ya regresan el tiempo de agosto perdón el 3 de agosto más o menos por ahí ok decoración croissant 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 ya yo no puedo hablar francés pero yo no puedo hablar francés eso es alemán pero yo no puedo hablar alemán es más o menos así ok bueno miren no no a ver dije junio pero me equivoqué me referí a agosto me referí a agosto ok va este dice a ver una preguntita más una preguntita más dice Jean-Pierre miembro del canal dice hará algún video de cómo aprender italiano hoy en día probablemente probablemente creo que el italiano es fácil de aprender y podría hacer un video de cómo aprender italiano hoy en día si estuviera empezando desde cero creo que sería interesante sí por qué no por qué no por qué no se ahogaba parece que me ahogo cuando hablo alemán sí es cierto dice por acá Daniel miembro del canal estarás en alguna sala de discord algún día sí Daniel de repente voy a entrar a discord también pero ahorita he estado bastante ocupado últimamente tengo muchas cosas que estoy haciendo ah por cierto no sé si les dije que estoy reescribiendo partes del libro de cero a políglota este libro no sé si lo conozcan es mi librito estoy añadiendole a ahora el libro es bien chiquito cuando lo escribí es bien chiquito tiene me parece que son como 80 páginas bueno el libro la versión que estoy escribiendo ahorita es básicamente el doble de contenido estoy añadiendo muchas cosas cambiando otras para que sea un poco más este a lo que digo hoy en día por ejemplo las cosas como las herramientas como asimil que menciono realmente asimil hoy en día es más difícil de conseguir y la única manera de conseguir es como pirata entonces no me gusta que haya una sugerencia de comprar piratería en mi libro se me hace hipócrita porque la gente piratea mi libro y yo me quejo entonces cosas así estoy cambiándolas un poco y va a tener mucho más contenido si ustedes ya compraron el libro en kindle no se preocupen se va a actualizar solo no tienen que volverlo a comprar si lo compraron en físico obviamente ahí si hay un problema verdad porque la la versión física no la puedo actualizar en sus casas pero espero que cuando ya tengan la segunda versión del libro ya pueda este publicarla yo mismo y poderla vender yo mismo para que no tengan que comprarla por Amazon y pagar ese extra que se paga por haberlo comprado mediante esa página ok pero bueno esos son los proyectos que he estado haciendo ahorita y pues nada ok que más les digo chicos muchas gracias por ver el en vivo del día de hoy vamos a terminar aquí recuerden que si llegaron tarde pueden ver la clase ahorita que se termine este video espérense unos dos minutos se carga de nuevo y ya lo pueden ver como si fuera un video normal en youtube y la clase empieza como al minuto 10 aproximadamente de ese video para que lo chequen ¿de acuerdo? entonces este por favor cuídense mucho gracias por ver el video se los agradezco de todo corazón y nos estamos viendo muy pero muy pronto les aviso cuando se le envivo la próxima semana o esta misma semana a lo mejor les doy una sorpresa por ahí el domingo no sé no les prometo nada pero por ahí vamos a hacer algo y pues nada muchas gracias este los quiero de verdad muchísimas gracias por ser parte de esto muchas partes y oye que genial que conocimos a carlos reyes en youtube también y pronto haremos una colaboración y porque va a ser muy chistoso contar la historia de ah nos conocimos en una clase de cambly deberíamos cobrarle a cambly por eso voy a preguntarle a carlos cuánto le están pagando a él y le hacemos oye carlos cuánto es este la mitad este 50% 50% que te parece y entonces nos ponemos un poquito más de acuerdo para ver estoy bromeando pero estoy bromeando pero no estoy bromeando cuídense nos vemos hasta luego que tengan un bonito jueves por favor vean openheimer y barbie voy a ver yo ambas películas obviamente la superior es barbie pero me gustó mucho openheimer hasta ahora cuídense nos vemos hasta luego que tengan un muy bonito jueves y buenas noches buenos días buenas tardes depende de donde se encuentren como siempre class dismissed hasta luego futuros polilutas bye bye y por cierto esta vez no voy a hacer mi gracia de que me quedo hablando y demás ya ahora si me voy a ir así que no esperen escena no hay escena post créditos en el directo del día de hoy hasta luego bye me acabo de dar cuenta que nunca les pasé el disco pero si esperen bueno bueno esta es mi escena post créditos perdón ok mi escena post créditos perdón es que me di cuenta que no les pasé el disco verdad o no si se los pasé si se los pasé nada más me ignoraron que es diferente a ver déjenme igual se los paso si los pasé si los pasé aquí está aquí está aquí está ok va si había post créditos ahí está únanse al discord entren hablen va a ser divertido va es más a ver si el próximo directo lo que hacemos es que hacemos en conjunto algo en discord estaría genial sale cuídense ahora si me voy ya ya bye ya 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 duérmanse debe ser tarde en su país también ya descansen adiós bye es jueves cuídense bye no 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 no